También, voy proyectando, ya, voy proyectando, ya, también recuerda que la comisionera, bueno, ya, ustedes lo han dicho, es un punto, es una nota aparte, y con respecto a las participaciones, también yo tengo apuntado todo esto, así que, digamos que para esta parte, la primera parte, la primera parte, la primera parte de la Iglesia, hoy día se ha dado lo que es participación, si tú vas a tener una nota de participación, si no tienes nota de participación, pues generalmente te pondré la nota mínima, no sé, voy a ver más tarde, no me dice cuánta es la mínima, por mí sería 0-0, porque no participes, porque prácticamente no estás, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen, cómo es la nota mínima, y no solamente es un lado de participación, por ejemplo, si tú de repente estás mal, de repente en domiciliarias, en temáticos, o de repente en el mismo cuaderno estás mal, pero veo que siempre participas, entonces, yo voy a hacer una nota, voy a hacer otra nota, así que, lo que es participación, para mí, es un máximo, o sea, puede ser una figura de participación, para mí, todo el tiempo, yo sé que está trabajando, ¿ya? Si me escucho un poco bajo, y ahora como más, tengo que ponerlas acá, para que estén, ¿ya? Entonces, este, vamos a ver por aquí, te voy a tratar de analizar mi voz, para que pueda, este, este... De repente, por ahí, a ver, el micro... Bueno, de todas maneras, voy a, voy a alzarme a mi voz, ¿ya? Bien, chicos, ve lo que vamos a ver, y lo que se prepara, ¿no? Como ya les dije, tienen ahí, la práctica, dirigida, justamente, lo puedes tú... Descargar, y, de pasar, puedes ir resolviendo, ¿no? Así que, vamos a empezar bien, vamos por aquí, lo más rápido posible, para poder, luego, ya, prestar el cuadro. A ver, empezamos, chicos. Como les dije, esto corresponde a los tres y dos temas, lo que es, razones, series, y proporciones, ¿ya? A ver, empezamos con la primera pregunta, y de repente, de la primera pregunta, y mientras vayamos viendo las preguntas, ya, vamos a ir a... Vamos a ir, recordando, un poco, lo que era aquí, ¿ya? A ver, me dicen, por ejemplo, ¿no? Las edades de Armando y Juan son cuarenta y veinticuatro años, precisamente. ¿Dentro de cuántos años sus edades estarán en la nación de once y cinco? Antes de resolver esta pregunta, quiero estar de recordar que el temático ya está en el sistema, a las nueve y veinte su habilidad, y quiero que se despedir a los problemas, porque cuatro preguntas iguales, que se van a hacer ahora en el temático, ¿ya? Solamente yo lo pude cambiar a ver, ¿no? Yo no lo cambiaría de eso, ¿no? Lo que son las cantidades, yo te pondré esas, ¿no? Tampoco eso. Te comento las cantidades. Pero la resolución, el procedimiento es lo mismo. Así que, presta atención, ¿ya? Esas cuatro salgas para el temático. No solamente matemáticos. Estas dirigidas a diez preguntas, cinco tienen igual, parecidas al examen. Solamente lo he cambiado yo los números. Así que, prensa, con más ayuda no te puedo dar. Así que, tienes todo para que estaces un momento, ¿no? Ya me están empezando a enterar sus respuestas, y me parece muy bien. ¿Ya? Recuerda que eso corresponde al tema de las razones, ¿no? ¿No? Y recuerda también que cuando nosotros hablamos de Gaby. Que te dije, ¿no? Que en la vez, lo más probable es que tú le hagas una pequeña gráfica. Para que te pueda explicar, ¿ya? De esto voy a dar un minuto para que tú puedas resolver eso, y puedes practicar, ¿ya? Son. Ocho y ocho, vamos a empezar a las ocho y siete. A ver, envíen sus respuestas. Confíenme bien. Todo el mundo va a hacer eso. Gracias. 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 Ya, a ver, vamos a vamos por aquí vamos por aquí ya, a ver como les dije, para mí para mí lo más conveniente es colocarlos en esta forma en una gráfica de esta manera donde yo puedo aplicar aquí los nombres, como son Armando Juan y colocar los nombres que tiene dice que Juan tiene, perdón Armando tiene 40 en la actualidad o sea en el tiempo presente y Juan tiene 24 me dice dentro de cuántos años sus edades estarán en la región de 11 a 7 dentro de cuántos años, tenemos que tener en el futuro, después de cuántos años, sus edades van a ser de 11 a 7, porque nosotros ahora mira, actualmente si nosotros queremos saber en qué relación están esas edades sería así, ¿no? ¿Qué hago? Hago razón teométrica, ¿no? razón teométrica ¿no? acá puedo estar, por ejemplo, 4, ¿no? cuarta décima cuarta y puedo seguir por aquí mitad mitad me queda cinco y mitad me queda tres mira, actualmente las edades estarían en esta relación de cinco a tres yo quiero que esas edades estén de 11 a 7 que lo que voy a hacer es ¿no? voy a encontrar o tengo que hallar cuántos años tiene que pasar para que las relaciones de edades sean de esa manera digamos de 7, ¿no? entonces voy a decir que van a pasarte años ¿no? van a pasarte años por supuesto si pasarte años no tenía hermana mejor tenía 40 van a pasarte años cierto que aquí tendrá 40 más ¿no? acá igual Juan tiene 24 años van a pasarte años creo que aquí van a tener 24 más ¿no? y miren estas serían las edades ¿no? cuando pasen 10 años y estas edades deben cumplir con el coloquio latino que tienen que estar en la relación de 11 a 7 yo digo decir que la edad de Armando que ahora es esto y la edad de Juan estas dos tienen que estar en la relación de 11 a 7 eso lo voy a colocar yo como una razón de esta manera ¿no? la edad de Armando es 40 más C la edad de Juárez es 4 más C entonces ellas tienen que estar en la relación de 11 a 7 ¿ya? de 11 a 7 de esta manera ¿ya? y aquí lo único que tengo que hacer es solamente multiplicar en A el 7 mando a multiplicar este lado y ese 24 más C mando a multiplicar a 1 y ya está ¿no? y ahí me sale el valor de 3 y yo lo prefiero ¿no? yo creo que a 6 no vamos a aceptar las respuestas lo vamos a indicar aquí solamente hasta pasar ¿ya? pasando hasta el último que me envió tu respuesta hasta pasar entonces paso a multiplicar 7 por 40 eso me da 280 ¿no? o lo cual va a decir 7 por 40 más 7 por 3 por aquí 24 por 11 más 11 T esto a mí me da 280 y esto de aquí me da si no me equivoco 274 7 274 lo mando a estar aquí 180 tendríamos esto ¿no? también queda 11 T este T pasa a repetir voy a repetir aquí 11 T menos 7 T pero eso me sale 3 T ¿no? no perdón 4 T ¿no? 4 T aquí tendríamos 280 menos 24 pero eso me sale 16 y pegando cuarta y cuarta el T me da un valor de 4 ¿no? esta mira tendría que pasar 4 años para que la razón de esta vez sea de esta manera sencillo chicos así que puede ir el examen muy sencillo estoy dejando sencillo ¿para qué? porque ustedes pueden aprobar ¿ya? no quiero desaprobado así que esta sencilla esta pregunta ¿no? y si no hay que vos también así que porque está en temática ya lo vas a ver vas a ver la ley ¿ya? pero esta sencilla ¿ya? entonces esta manera es como vamos a saber chicos vamos a pasar a la segunda pregunta si están copiando no se preocupen yo tengo la carta que voy a mandar a ustedes para que se preocupen y pasamos a la segunda pregunta mientras ustedes van a hacer la segunda pregunta yo voy colocando la respuesta ¿no? lo que han participado ¿no? me dicen una caja se tiene 180 bolas se les pone 110 son blancas y el resto son azules ¿cuántas bolas blancas se deben retirar para que existan 13 bolas blancas por cada 10 bolas? ojo mira es parecido a la anterior pero aquí yo voy a quitar ¿no? y cuando digan para que existan 13 bolas blancas por cada 10 azules dando la relación ¿no? o sea que las blancas son como 13 y las azules son como 10 ¿no? bien a ver te doy un minuto 8.25 ¿ya? te doy un minuto más ¿no? 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 ya a ver yo tengo que ver la respuesta a ver vamos avanzando vamos avanzando esto está fascinante mira vamos avanzando y ya para que te des cuenta cómo se hace tú puedes enviar la respuesta ¿ya? miren me dicen que yo tengo 160 bolas ¿no? vamos a poner aquí que en total yo tengo 160 bolas de las cuales algunas son blancas y otras son azules que las vamos a separar ¿ya? por aquí voy a poner las blancas y por aquí voy a poner los azules me dicen que son 110 bolas blancas por aquí voy a poner blancas son 110 y por aquí me dicen y el resto azules a ver si tengo 160 y 110 son blancas pues el resto debe ser 50 ¿no? y esos 50 tienen que ser azules ¿de acuerdo? listo me dice ¿cuántas bolas blancas se deben retirar para que existan 13 bolas blancas por cada interés o sea para que la relación entre blancas y azules sea de 13 a 10 entonces yo tengo que quitar una cierta cantidad de bolas pero solamente las blancas no me dice todas las blancas entonces lo puedo decir ¿no? y yo voy a decir voy a retirar x bolas ¿no? x bolas entonces si me dice por aquí ¿no? que ahora la relación va a ser de 13 blancas a 10 azules o sea que bolas blancas a bolas azules tendría que ser ¿cuánto? dice de 13 a de 13 a 10 ¿no? ya está entonces aquí yo voy a poner cuántas bolas blancas ¿cuántas bolas blancas hay? profesor si tú mides 110 está mal tendría que ser ahí 110 menos porque yo tengo que quitar esta cantidad para que la relación se vea ¿no? y por aquí las azules bueno aquí no pasó nada y mira y en esta igualdad yo puedo saber cuánto vale 10 ¿no? vamos a ahorrar eso porque estamos aquí está ¿te da cuenta? bolas blancas bolas azules ¿no? no hay azules 110 menos x ¿no? y abajo la bola azul sería azules azules tienen como 50 ¿no? para que la relación esté de 13 y aquí lo puede ser solamente multiplicando en la parte ¿no? en la parte yo creo que ahí ya está fácil y ahí ya se va ¿no? a ver solamente vamos a recibir respuestas hasta rafagenda y aquí mira y eso no hay necesidad de estar multiplicando ¿ah? también puedes sacar décima ¿no? o puedes eliminar el 0 por ejemplo aquí puedes eliminar el 0 mira se va el 0 se va este 0 me quedaría 1 y 5 y ahí me sería más fácil de multiplicar ¿no? por ejemplo 110 menos x por 1 110 menos 6 5 por 13 65 él pasa a restar al 110 este x pasa al positivo ¿no? ahí está el más positivo le vas a restar voy a restar 110 menos 35 eso me da un valor de 35 bueno 35 ¿no? 35 y por lo tanto esa sería mi respuesta por eso ¿x sería igual de 35? sí igual de 35 ¿no? esa sería la respuesta ¿ya? bien miren no hay necesidad de estar si tienes para simplificarlo simplifica ¿ya? simplifica ¿no? estamos bien con el 45 o es 45 yo creo que me equivocaste ya es 45 y ahí ¿por qué dudan? hay algunos que están dudando y dicen están en el 5 entonces ahí yo voy a ir muy claro ¿no? pero si es 45 entonces vamos a corregir vamos a corregir primero esto aquí tiene que ser al azul y la resta de 110 menos de 5 esto me da un valor de 45 ¿no? 45 es de la respuesta ¿ya? es de la respuesta ¿ok? ya ahí está es de la respuesta ¿no? entonces ya sabes cuál es ya sabes cuál es 45 ¿no? entonces la respuesta muy bien vamos a pasar a la pregunta número 3 ¿ya? a 3 igual te dejo un minuto ¿no? son 2832 hasta 873 para tener tu respuesta ¿ya? mientras yo voy colocando aquí tu respuesta de la solución para participar ¿no? 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 Gracias. 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 Andrés. No son de paso. Porque eso es fácil. ¿ No? Estamos bien. Si me dicen que son entre sí, como cinco de esta, esta, esta once, yo no sé quiénes son los números, voy a darle valores. Puede que sean, por ejemplo, N y N. Si me dicen que son entre sí, recuerda que yo dije aquí, cuando me digan, ¿son entre sí? ¿Se refiere a qué? Se refiere a una relación, a una razón genética. O sea, M y N me han tomado una razón que me dicen. ¿De acuerdo? Y me dicen que es de 5 a 8, ¿no? Dicen que el producto de hechos números es 880. O sea, que si yo multiplico M por N, me da 880. Pero recuerda que cuando tenemos una relación, una razón aquí, que me diga si lo que hacemos, pues eso lo multiplico con una constante, ¿no? Y ahí yo indicaré que el M es 5K y el M es 11K. Y con lo que me dicen aquí, de que el producto es 880, o sea, que M por N vale 880, yo creo que podemos reemplazar aquí, ¿no? Podemos reemplazar los valores de M y N, que están en función de K, encontramos el valor de K, y luego lo reemplazamos aquí, ¿no? Y podemos saber cuánto vale el valor de M, cuánto vale el valor de N. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vamos a reemplazar, ¿no? El M valdría 5K y el N sería 11K. Y aquí lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Recuerda que cuando tienes ese tipo de multiplicación, lo primero que tienes que hacer es multiplicar los números. En este caso, 5 por 11, pero de esa manera es 55. Y K por K, algunos se confunden, ¿no? Dicen, profesor, esto de aquí me sale 55. Y ponen así, ¿no? 55K. Y esto aquí es incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú estás multiplicando 5 por... Acá hasta aquí está bien. Es 55, ¿no? Muy bien. Pero si tú multiplicas K por K, ¿dónde sale un solo K? ¿No? O sea, no estás sumando. Tienes que K por K me saldría K al cuadrado. ¿Ya? Algunos se equivoquen y solamente ponen K. No, no debe estar así. Entonces, K al cuadrado, porque se está multiplicando. ¿Ya? Y ya, pues, ¿no? Esta tenía 8 al cuadrado y va a hacer 2. Yo creo que aquí es al cuadrado y me podría salir todo, ¿no? Yo creo que solamente vamos a aceptar respuestas hasta mayor poma, ¿ya? Mayor poma. Y entonces vamos a seguir por aquí, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es simplificar. O si me gusta, mandarlo a dividir, pues no. Lo podemos simplificar, ¿no? Bueno, yo lo mando dividir, ¿no? Lo de simplificar no sería así, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es... Saco 11, me queda 5. Saco 11, me queda 8. Quinta y quinta, no está bien. Mira, el K al cuadrado me salió 6. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente voy a reemplazar. O bueno, saco R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado, se va el cuadrado. R al cuadrado, cuadrado de 16, me da 4. Tenemos que el valor de K es igual a 4. Y ya puedo reemplazar el cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el M podría ser... Bueno, el M vendría a ser 5 por K, o sea, 20. Y el M vendría a ser 11 por K, o sea, 11 por 4, 44, ¿no? Esta, mira, 20. Y el M sería 11 por 4, 44, ¿no? ¿Listo? ¿Qué me estás pidiendo? Hay en la suma de cifras del número mayor. Suma de cifras del número mayor. El número mayor tendría a ser 44. Y su suma de cifras tendría a ser 4 más 4. Esto me da igual a 8, ¿no? Esa sería mi respuesta. Hay algunos, hay algunos, hay algunos que están equivocando. Bueno, no están equivocando. Creo que no han leído la pregunta completa, ¿no? Algunos dijeron, por eso el mayor es 44, que se acabó. No, acá recuerda que la suma de cifras del número mayor. Que tendría que sumar las cifras, 4 más 4, y te voy a ir. Que también tengan cuidado con que hay algunos que lleguen a la pasada, y que también te diga algo que puedes poner en el examen. Si tú me pones 44, y ahora tú eres 8, simplemente yo no puedo considerar los 3 o 4 puntos que va a ir a la pregunta. Que consideres, y eso, 1, si es que está bien respuesto, ¿no? Desde aquí, ha llegado bien respuesto, ¿no? Se considera 1 más, no. Así que, tienen que ir también muy bien las preguntas, ¿ya? Tienen que ir en un número. Bien. Vamos a pasar a la pregunta número 4, desde que ustedes van resolviendo, yo voy soltando las noticias de la pregunta anterior, ¿ya? ¿Ya? Gracias. 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 A ver, vamos a desmantelar, ¿ya? La 4 me dice, 2 números se encuentran en la relación de 7 a 5, y si se agregan 2 unidades a 1 y 48 unidades al otro, resulta en cantidades iguales, me pregunta el mayor número, ¿no? Es igual, me vamos a poner aquí, ¿no? Por eso yo no sé quiénes son los números, le voy a indicar que ahora sean A y B. ¿De acuerdo? A y B están en relación de 7 a 5. Entonces, eso es lo que vamos a tener en relación de 7 a 7, ¿no? Me dice, se le van a agregar 12 unidades y 40 al otro para que resulten iguales. A ver, para empezar. Si el A es como 7 y el B es como 5, yo puedo indicar que el A es como 7K y el B es como 5K, ¿no? El A es como 7K y el B es como 5K. Yo voy a agregar 12 a uno de ellos y 48 al otro, ¿no? Con la condición de que al agregar estos números a estas cantidades, al final, las cantidades sean iguales. Entonces, yo noto que a uno le tengo que darle 12 números o 12 unidades, que es una cantidad baja, y al otro le tengo que darle 48 unidades, que es una cantidad alta, ¿no? Entonces, para que al agregar estos números sean iguales, sean iguales, entonces, al que tiene mayor cantidad, le va a corresponder menos valor, ¿no? Al que tiene menor cantidad, le corresponde mayor cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, para que sean iguales, al 7K tendría que agregar 12, ¿no? Y al 5K, 48. Y así ya podría ser de que estos 2 sean iguales, ¿no? Al menor lo agrego más, y al mayor lo agrego menos, ¿no? Es igual o estos 2 sean iguales, y estos van a ser iguales, aquí ya podemos tener el valor de K, ¿no? 5K pasa a pasar 3K, 7K menos 5K, entonces me da 2K, ¿no? Y entonces pasa a pasar de 40, y aquí 2K, ¿no? Mitad, mitad, por eso el K me sale el 12, ¿no? Ya está, el K me sale el 12. Yo creo que aquí hace de todo, ¿no? Lo quedamos con suma, ¿ya? Hasta suma. Entonces, sería K igual 18, está pidiendo el mayor. De estos 2, en el mayor vendría a ser ¿quién? El A por otro. El A, ¿no? El A vendría a ser 7K. Pero como K en 18, sería 7 por 18, eso me da un valor de 126, ¿no? Ya está, miren. Sencillo. Sencillo. De estas 4 preguntas que vamos a ver, 2 vienen fichas al examen 2, ¿ya? Así que... Ya sabes, ¿no? Pero la respuesta es el 126, ¿no? Bien. Vamos a decirlo que con la quinta pregunta, mientras que ustedes van colocando, yo voy probando tu respuesta, ¿ya? Igual un minuto, ¿ya? Ya aquí entramos, que es la parte de serie de razones. Serie de razones, ¿no? Una recomendación aquí. Aplica, aplica propiedades. Aplica propiedades. Listo, ¿verdad? Adiós. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ahí está ¿no? donde los antecedentes lo conozco los consecuenos lo conozco pero me dice aquí de que el producto de los consecuenos es 15.120 aquí dice que el producto de A por B por C por D me vale 1.590 profesor ¿qué hago aquí para utilizar este dato? que me da aquí con un producto lo mío que le agradece es que toda serie siempre es igual a una a una constante ¿no? después vamos a poner aquí ¿no? profesor S es igual a una constante una constante ¿no? listo, pues aquí lo que voy a hacer es aplicar una propiedad profesor ¿qué propiedad? yo quiero que aparezca este dato del producto hay una propiedad del producto ¿no? que si tú multiplicas a los antecedentes cada siete tres por siete por nueve y por cinco y abajo multiplica A por B por C y por B ¿sí? la constante aquí cambia el día ¿no? ¿cómo cambia la constante? se eleva se eleva a la cuarta ¿por qué a la cuarta, profesor? porque estás multiplicando cuatro razones una dos tres y cuatro ¿me acuerdo? el tipo de teoría sería así ¿no? el producto el producto de arriba es sobre el producto de los de abajo va a ser igual en este caso a la constante ¿no? a la constante a la cuarta ¿por qué a la cuarta? porque estoy multiplicando cuatro razones ¿no? pero esto aquí yo lo conozco el producto de los cuatro de abajo lo conozco ¿no? ¿no? yo lo conozco ¿eh? según el dato dice que eso vale quince mil ciento veinte ¿no? listo, profesor ¿qué hago aquí? bueno, un minuto que quiere es simplificarlo por ejemplo simplificarme quinta y quinta ¿no? si yo hago quinta aquí me queda tres mil y veintuatro ¿puedo sacar novena por los dos? sacamos novena novena ¿cómo sale? tres mil y veintuatro ¿puedo sacar séptima? también séptima y séptima me sale cuarenta y ocho ah profesor es de mi niña tercia también tercia tercia mira me sale seis mil y seis arriba de pronto me queda uno abajo al simplificar todo me sería seis mil y veintuatro y si dices que mi constante me sale mi constante a la cuarta me sale uno 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 ¿no? ¿y está chicos? uno 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 una cuarta de dieciséis dos raíz cuarta de K a la cuarta se va al cuarto y con esto ya encontré el valor de K es igual a un medio sí pues ya encontré el valor de K es un medio ¿qué ahora? bueno ya lo me piden ¿no? ¿qué es el valor de K? ¿de qué forma? ahora está aquí en la suma de los tres primeras la suma de los tres primeras se refiere a OEY la suma de los tres la suma de B ¿no? en la suma de A de B y de C chicos la suma también es una propiedad ¿no? al igual que acá ¿no? vamos a aplicar la propiedad para los tres ¿no? ¿y en la suma ¿qué pasa con la constante? la constante no varía en la misma ¿no? en la multiplicación sí en donde se llegó la cuarta pero aquí no donde sumo de estas no varía ¿no? te mía lo conoce vamos a la otra por mí digo ¿no? por eso aplicando propiedad si yo sumo los tres primeros la mente sería 3 más 7 más 9 y o sea A más 7 ¿no? ahí me piden cosas ni que eso ¿no? la suma de los tres primeros ¿no? ¿saben? ella es como si fuera mi equ ¿no? ya está chicos ahí está con el salto yo creo que solamente vamos a recibir las respuestas entonces hasta sumo ¿ya? hasta sumo ¿de acuerdo? si yo sumo 15 19 3 más 7 más 10 más 9 19 el 2 pasamos a multiplicar como en 19 y el ABC o el A más B va a ser pasa a multiplicar como en 1 me diría a más ¿no? listo ¿cuánto será ahí? el día de a mí el valor de 38 y listo y esa es mi respuesta no es nada difícil chicos si en cambio te pongo este problema de analizarme yo te voy a poner un número grande ¿no? solo un poco menos para que puedas ponerlo más vale ¿ya? piromina es en sí en una ¿de acuerdo? es en 4 después de la 5 vamos a la 3 de número 6 ya es ahora un camino fácil ¿no? te lo dejo fácil solamente un minuto estamos dando tus respuestas ¿no? vamos a la 3 Gracias. 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 Ya. A ver. Sigamos por aquí. Chicos. Me dan la serie. Me dan esta serie aquí. Como dice. A es a 4. Como que es a 8. Como C es a 7. Como D es a 9. ¿No? Recuerda que toda serie siempre es igual a una constante. Y aquí ella puede indicar que el A vale 4K. D vale 8K. El C vale 7K. Y el D vale 9K. ¿No? Me dan esto como hace ¿No? Es el producto de A por C. Más B por D. Me daría igual a 2500. Mira. Ya tengo a los 4 en función de K. Lo voy a reemplazar aquí ¿No? Es decir ¿No? El A vale 4K. El C vale 7K. 8 me vale. El D me vale 8K. Y el D me vale 9K ¿No? Yo multiplico aquí. Sería 4 por 7 es 28. Y K por K es K cuadrado. Esto me daría 28 cuadrados. Por aquí. 8 por 9 es 72. 32. K por K. K cuadrado. 8 por 9. O sea. Me daría 72K cuadrado. ¿No? Listo. Me piden la suma. Y si yo sumo aquí. Me daría 28K cuadrado. Más 22K cuadrado. Eso me da igual a 100. Ya pues yo trae aquí a esa parte. No se puede dar. Entonces nos cuidamos. Con la respuesta de Fernández ¿No? Hasta ahí. A Fernández. Y aquí lo que voy a hacer es simplificar ¿No? Por ejemplo. Lo puedo sacar de 100 ¿No? Mira. Estos 2 0 se van. Con estos 2 0 ¿No? Se van todos 0. Con estos 2 0. El que diría K cuadrado. El que diría K cuadrado. El que diría 25 ¿No? ¿Y qué número cuadrado me da 25? O fácil. El valor de 5 ¿No? O simplemente salgas raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y ya tengo el valor de K. ¿Qué nos están pidiendo? Ahí es la suma de A más B más rápido. Lo que voy a hacer es reemplazar en cada uno de ahí de K. El A valdría 4 por K. O sea 4 por 5. Eso no vale 20. El B valdría 8 por 5. Que vale K. 40. El C sería 7 por K. Que vale 5. 35. Y el C sería 9 por K. O sea 9 por 5. 40. Y ya tengo todas las cantidades. Y lo que tengo que hacer es sumar. A ver sumemos. 20 más 40. Ahí van 60. 60 más 35. Me dan 95. 95 más 95. Si no me equivoco me sale el valor de 140 ¿No? Entonces esa sería mi respuesta ¿No? 140. Ya está. Ya está. Listo. Esa es mi respuesta. Te vamos a apuntar los que han respondido. Y nos vamos a la pregunta número 7 ¿Ya? La 7. Ya. Acá también. Consejo. Aplica propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de la multiplicación ¿Ya? Te dejo ahí para que lo vayas analizando. Mientras. Aplica. 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 En la pelota. En el medio. Todo cielo. Aplica. Aplica. Gracias. 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 Ya. A ver, seguimos, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Me dan esta serie. ¿Ya? Mira, me dan solamente esta serie que me pide hallar el valor de T más A más C y más O, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Y qué podemos hacer? le dije a ustedes que lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad ¿no? ¿qué propiedad voy a aplicar aquí? bueno, ¿qué me están pidiendo? suma, entonces voy a aplicar voy a aplicar lo que es la propiedad del suyo ¿ya? la propiedad de la suyo ¿cómo sería aquí entonces? sería así ¿no? y por aquí sería voy a aplicarlo, primero voy a indicar que esto es igual a una constante ¿no? cuando yo aplico la propiedad de la suma, se suma todo arriba y se suma todo de abajo ¿no? la constante no va a cambiar uy, está, ah, perdón, perdón, perdón antes de utilizar la suma claro, ¿para qué utilizar la suma si yo no conozco el valor de K? utilizo la suma siempre y cuando yo conozco el valor yo no conozco ¿ves lo que voy a decir? ¿no? ahí tenés razón necesito ya que no dedica o sea, yo ya dedica y quiero saber o de aquí, de esta serie si yo aplico la multiplicación las propiedades de la multiplicación ni es lo que pasa cierto que arriba tengo P, A o pato pero es pato ¿no? todo se está multiplicando y en una fracción donde todo se multiplica siempre se va una arriba y una abajo o sea que yo definiría ¿quién? un P arriba y un P abajo y lo mismo pasaría con el A arriba y abajo también es P arriba y abajo y también el D mira, si dirían todos los mis patos ¿no? ¿qué dirían? tenía 4 sobre 800 y es más, mira acá yo puedo saltar 4 ¿no? porque 2, 900 entre 2 tiene 4 si yo saco 4 aquí se va saco 4 aquí medía 240 o sea, medía todo esto que 1 sobre 242 ¿no? ya está y esto es igual a 10 acá a la cuarta y aquí para poder ir de valor donde está pues solamente necesito sacar raíz cuarta ¿no? ¿cuánto vale la raíz cuarta de 1? 1 ¿sí o no? 1 ¿no? la raíz cuarta de 243 ¿qué número a la cuarta le da 243? muy bien claro 3 a la cuarta entonces si yo saco raíz cuarta me haría 3 o sea, me haría totalmente 1 terzo mira, ya lleva el valor de acá 1 terzo ya está ya lo puedo volar acá ¿no? ¿sí? y ahora sí ya acá recién voy a aplicar la propiedad de la suma ¿por qué? porque no me están viendo ¿no? entonces si yo pico por aquí la propiedad de la suma ahora voy a sumar mira sumo al lado de arriba y abajo tenemos un chulo sumo y te das cuenta que mira acá hay cuarta es igual a un terzo pero el mismo es un terzo el da el caja que quiere decir que aquí no va a cambiar a la suma la costura no cambia sigue siendo la misma ¿no? en la multiplicación sí cambia pero aquí no y ya pues chicos aquí ya ya podemos tener los valores lo que está aquí ¿no? ah son cinco razones ah tiene razón ¿no? ah claro claro tiene razón tiene razón magnífico a ver bueno vamos a ver pero igual la respuesta sale un terzo ¿ya? mira a ver voy a ¿en qué vamos a escribir? mira vamos a corregir a este si acá tiene razón acá no está en cuarto ¿no? estás multiplicando una dos tres cuatro y cinco vamos a agarrar un poco más ¿no? muchas dos gracias ahí miren recuerden que más difícil la partida de la multiplicación tengo que llevarme al número de razones que estén multiplicadas ¿no? ahora tengo una dos tres cuatro y cinco sería la cinco ¿no? la cinco la cinco ¿no? ahora sería la cinco y ahora sí ahora sí ahora sí ya vamos a a por aquí ya ahora sí ¿no? está la cinco en el ejercicio cuarta cuarta me sale si está la cinco si volvemos ya ya lo que dice aquí ¿no? tres a la cinco me vale ese valor ¿listo? lo que vamos a poner 3 por 3 por 3 por 3 y por 3 ahora me sale 9 ahora me sale 27 27 por 3 me sale 81 y 71 por 3 me sale 241 ese sería sacando raíz quinta sería raíz quinta a todo me sería igual K igual a un terzo está igual a un terzo y ya está está igual a un terzo ¿no? vamos por aquí entonces ya tengo el valor de K ¿no? tengo el valor de K sería un terzo ¿no? y aquí voy a aplicar lo que dije ¿no? para hallar esto la suma aplico la torquilla de la suma ¿no? sumo a todos los procedentes y abajo a los consecuenes ¿no? y mira es lo que me sale bien a mí es rápido ¿no? ahí está recuerda que la suma de la suma no cambia ¿no? listo y mira lo que voy a hacer voy a multiplicar en alfa ¿no? 3 por toda esta suma me haría 3 veces pato ¿no? bueno está mal la animación ya ahí está sería 3 por el pato ¿no? ahí está 3 por 4 2 no me hicimos de 2 por 1 no me hicimos de 2 pato por 1 pato ¿no? ya está y aquí lo que vamos a hacer es esto voy a arrestar ¿no? mira acá tengo 3 veces pato ya tengo una vez pato voy a manejar de arrestar ¿no? 3 veces el menos una vez me haría 2 veces el el 2 se pasa a arrestar a 9.2 y me sale 9.2 listo profesor voy a instalar mitad 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 de 960 a 9.480 ¿no? ya está listo un día de reporta ¿no? si tenés 4 ¿no? están bien listo se acabó esto aquí chicos es recontra fina para el examen recontra ¿ya? en el examen te puedo poner bueno acá es un 5 te puedo poner en el examen solo 24 ¿no? vamos a ver vamos a ver pero el crecimiento es lo mismo el crecimiento es lo mismo ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 8 un ratito ¿ya? ya esta es la última precipación ¿ya? a ver háganla 8 en un minuto con 9.9 hasta 10.10 y ahí cerramos precipación ¿ya? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya a ver vamos por aquí me dice en una proporción geoménea continua y aquí entramos a la parte de proporciones pero recuerda que en una proporción geoménea continua es porque los términos medios van a ser van a ser iguales ¿no? y una proporción geomédica está formada por dos razones geomédicas la seriedad de esta forma ¿no? mira la proporción geomédica donde los términos medios son iguales esa es donde deberíamos ser la continua ¿no? dice que los términos extremos son entre sí como 4 es a 9 ¿quiénes son los extremos aquí? pues tenemos al A y al C ellos son los extremos al A y al C en el caso del B y esos son los términos medios ¿no? se me dice aquí que los términos extremos son como 4 es a 9 o sea prácticamente la relación ¿no? por eso el 3 entre A y C es una relación de 4 a 9 ¿no? ¿qué podemos hacer acá? por eso vamos a multiplicar la pura constante ¿no? el A sea 4K y el C sea 9K ¿no? de tal vez que tuviera sí son entre sí como 4 a 9 tú le pones para no ser esto depende ¿no? antes el A es como un 4K y el C como un 9K ya está ¿no? yo tengo al A y al C en función de K y lo que voy a hacer aquí es hallar el valor de B pero también en función de K ¿qué pasa? ¿qué pasa chicos? ¿qué pasa si yo multiplique en A o sea el por E y el por E que me veamos acortes iguales cuadrados ¿no? listo entonces yo voy a poner el A y el B y el C en función de K ¿lo puedo reemplazar? sí lo reemplazamos pero recuerda que si este está encuadrado lo pongo en la entrada como raíz ¿te acuerdas? es que otra manera de poder encontrar la media porque el B se llama media proporcional una manera de encontrar la media proporcional es sacando la raíz cuadrada del producto de los experimentos como yo voy a los los extremos el A es el 4K el C es el 4K y le voy a multiplicar multiplico los números 4 por 9 me sale 36 K por K me sale K cuadrado Listo mira salgo raíz cuadrada raíz cuadrada me queda 6 raíz cuadrada de K cuadrado me queda K mira ya tengo el B que es igual a 6 ya tengo a todos los términos todo en función de K todo ¿no? me dice si la suma de los términos de la primera razón tiene la primera razón esta mía es la primera razón y es la segunda razón en el caso de la primera razón dice que la suma de la suma de los términos de la primera razón viene a ser 40 es mi primera razón tu suma viene a ser 40 o sea A más B es igual a 40 entonces yo conozco el valor de A eso vale 4K también conozco el valor de B que vale 5K ¿lo puede regresar? sí si lo reemplazo me sale aquí 10K que es igual a 40 sacando décima y décima me sale que K es igual a 4 ¿no? 10K es igual a 4 listo encontré K ya vamos a ver todos los valores sí lo está pidiendo allá en las sumas consecuencias ya pues ya está ¿qué son las consecuencias? veis entonces vamos a quedar con la respuesta hasta angielina hasta las dos angielinas hasta entonces aquí vamos a ver por aquí vamos a ver por acá vamos a ver un momentito un momentito un momentito a ver entonces me piden los consecuentes ¿no? los consecuentes son B y C ellos son los consecuentes me piden la suma de B más C el B vale 6K el C vale 9K 6 más 9 que me sale 15K y como el K vale 4 15 por 4 eso me sale un valor de 60 y ese es mi respuesta ¿no? y ese es mi respuesta ¿verdad? así que 15 de ingeniería hasta aquí hasta aquí también no está aceptable para poder resolver bien chicos cerramos la participación voy a terminar lo que es la parte 9 y 10 en la parte de la 9 me dice el producto de los extremos una proporción es 36 a ver mira ojo acá me dice que una proporción no me está indicando si es primero si es genética o genética segundo no me está indicando si es si es continuo no me dice nada de eso ¿no? pero cuando a mí no me digan qué tipo de proporción es qué tipo si es si es continuo se asume que es la geométrica discreta ¿por qué profesor? porque la geométrica discreta digamos que representa más una proporción ¿no? o una que más se refiere a una con una con una genética ¿no? yo entendemos si no a sobre b es igual a 6 sobre b me dice que el producto de los extremos los extremos son en este caso serían aires ¿no? a ver entonces mira si yo hago como dice en la ruta anterior de aquí yo digo que el producto de los extremos o sea el por el en máspa a por b es igual a b por c ¿no? pero este producto de a por d que viene en los extremos está acá ¿no? el producto de los extremos vale 26 quiere decir que esto aquí me vale 26 ¿no? entonces ya tendríamos que b por c vale 36 ¿quién es b y c? los términos medios ¿no? luego me dice la suma de los términos medios o sea se refiere a b y c me vale 12 chicos tengo la suma de los círculos medios tengo el producto de los medios aquí lo que lo que me voy a dar de valores ¿no? bueno se dice tabulando valores ¿no? a ver tabulen ¿qué valores pueden ser el b y el c? ya muy bien claro ¿no? por eso los mismos valores que pueden ser el b y el c sean ambos 6 pero que ambos sean 6 ¿por qué por eso? porque la suma era 12 y el producto me era el b y el c no hay no hay otro grupo de dos números que cumplan con este ¿no? la única manera es que el b sea 6 y el c de c y si estos dos son iguales tiene que tener una proporción con y ¿no? por ejemplo yo voy a contar en el examen ¿no? hay tal valor e indique qué tipo de proporción se aceptó en la reflexión ¿no? hay una proporción que me diga con ¿no? ¿por qué? porque los c de los medios son iguales ¿no? en este caso me dicen la diferencia de los c de los medios la diferencia viene a ser la reta ¿no? 6 menos 6 y esa me da un valor de 0 ¿no? ahí está de 0 listo y por último la respuesta número 10 ya está más fácil ¿no? me dice a la media proporcional de 5.045 recuerda que cuando hablan de media proporcional se está dando a una proporción geométrica continua y una media continua es a sobre b b sobre a perdón sobre c ¿no? la media viene a ser bien ¿no? este es b este es la media entonces aquí tiene 5.045 el de media es el 5 y el de media es el 45 por lo tanto mi media sería así ¿no? bueno entonces dice que la media es a proporcional es a que sería así mi proporción ¿no? ahí está mira ¿no? ya está de aquí puede ser el valor de a si puede ser el valor de a yo multiplicito en aspa sería así 5.045 eso me sale a 1225 ¿no? a por a me sale a cuadrado ¿qué número al cuadrado me da 225? fácil que nosotros que nace igual a 15 pero ¿no? o sacamos re y cuadramos me sale 15 ¿no? luego me dicen la tercera proporcional chicos la tercera proporcional es parecido a él ¿no? también hablamos de una proporción que también era continua ¿no? y una continua como les dije es así ¿no? a sobre b ahí lo ponía más a la tarea porque cuando a sobre b sería b sobre c ahora dice que b es la tercera proporcional o sea ese de aquí viene a ser b ¿ok? ¿de quién? de 12 30 y como se repite 30 ¿no? y ya podemos poner un libro por ser ¿no? sería de esta manera ¿no? entonces 30 es igual a 30 sobre c ¿no? multiplica igual ¿no? en aspa 12 por b es igual a 30 por 1 y aquí podemos multiplicar buscar tercia o sexta de 30 sexta me queda 2 sexta 30 me queda 5 mitad mitad 30 me sale ¿cuánto sale? es b 5 por 15 y tiene un valor de 65 ¿no? ya está ya tengo el valor de a y de b ¿qué me está pidiendo? tercera proporcional mira de nuevo tercera proporcional ya bueno no lo borré acá está en el tercer proporcional así una tercera proporcional proviene de una geomédica continua acá está en el geomédica continua y me está pidiendo a y a y a y a y la tercera proporcional o sea e x ¿de quién? de a y de b mira justo ahí pero ¿cuánto vale a? ya lo conozco eso vale 15 ¿cuánto vale el b? 35 ya tú puedes saberlo aquí no ahí está si yo lo reemplazo si lo reemplazo sería lo que tú tengo aquí vamos a borrar por aquí pero eso que yo sé que el b vale 15 y el b vale 25 el b vale 25 ¿no? ¿no? 25 aquí está 25 por 25 lo voy a dejar así como está ¿para qué? para poder simplificar mira saco 15 o perdón x65 es 15% ¿no? saco de 20 15 y 15 me queda solamente 100 por lo tanto sería x por 75 ¿cuánto vale x por 75? 375 y entonces ese se dice y se dice bien y después ¿no? 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 es fácil después no? ¿no? 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 se ha cerrado Sí, 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 ahora mismo voy a mandarle el PDF y la descripción de esas tres que hemos hecho para que vean más PDFs que suben, ¿ya? Gracias.